Los mexicanos que no vamos a permitir que los medios de comunicación y nadie intervenga o se meta en los asuntos de los mexicanos. No vamos a dejar que los medios de comunicación sean usados en contra de la democracia de los mexicanos que solamente son para los mexicanos. Nosotros, la sociedad civil, la sociedad civil real, somos los que estamos defendiendo la democracia. No queremos ninguna intervención extranjera por cuestión de los mexicanos. Y les decimos a todos los Estados Unidos, los mexicanos estamos observando qué hacen por México. No somos piñatas de nadie. Vamos a defender nuestro país y vamos a votar solo por los candidatos que ofrezcan respeto a los mexicanos. No vamos a dejar como mexicanos y vamos a votar por quien respete a México. No, New York Times, te decimos, no podemos dejar que nos vengas a mentir. No mentiras. No más mentiras. No más mentiras. Queremos que New York Times sea respetuoso, que sea profesional, que no venga con artículos medias tintas de parece ser que sí hay información, pero no es conseguido. No es una forma de respeto. Yo por lo menos ya cancelé mi suscripción de este medio chayotero. No más a New York Times. 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 Gracias.